Nada, hago funcional, si no lo hago funcional, como lo dijo la casa hubo, la casa hubo lo predijo todo este tiempo. Hoy vamos a analizar al este tarado Poppy Playtime, de la copia más barata del mundo. Vamos a iniciar, vamos a ir primero con el Poppy Playtime tarado. Vamos a aprovechar. Miren sus uñas, su cara de caca. Amigo. Amiguito, a mi huelo. ¿Me ves? Mírame, mírame, mírame. Vamos a ver cómo me mata este tarado. Lo odio, te odio amigo. ¿Qué Game Mover tan feo?